Javi, ¿qué pasa? No me lo puedo creer. Y nos tuvo que pasar. Parecía que íbamos a salir del año ilesos, pero no. Y en unos segundos ha desaparecido, te ha desaparecido toda nuestra vida. Sucede cuando menos te lo esperas. Es de repente, ¡zas! Todo se te viene abajo. Pero solo hay que mirar un poco más allá para darse cuenta de que tu dolor no es el único. Porque este año a todos se nos ha quemado algo. Los afectados por las participaciones preferentes de la comarca toledana... A nosotros se nos ha quemado la paciencia. A nosotros se nos ha quemado el futuro, porque vamos a desaparecer. A nosotros se nos ha quemado la esperanza. Se nos está quemando el arte. A nosotras se nos quemó la confianza. Caos de corrupción. Y todos estamos quemados por lo mismo. Pero la vida es lo que tiene. Que también te demuestra que ni en esas estás solo. Buenos días. Aquí la bombería, dígame. Sí, sí. Uy, se han manifestado muchas familias. Y han parado eso, sí. Gracias. Cataluña. Uy, es esta que arde. Chus, este es un fuego muy delicado. Que se encargue chiquito. Pero lo tiene que matar. ¡Toro! Todo un mar de... En la tierra. Y es que en este país nos hemos dado cuenta de que tenemos algo a prueba de fuego. Lo del desahucio ya está arreglado. Pero falta mucho apoyo, ¿eh? Sí. Es la enorme capacidad de apoyar siempre a quien tienes al lado. Venimos a ayudar. ¿Se puede? ¿Ayudar? Claro que se puede. Aquí hay fuego para todos. Porque el sentido del humor y las ganas de salir adelante, eso no nos lo quema nadie. ¡Un momento! Jefe. Solo ha faltado usted. ¿Usted que nota como mucho humo y huele a chamusquina? Sí, eso va a ser un incendio. No nos preocupes que vamos. Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir, nos deja la llave debajo del fudo. Bueno, para no andar perdiendo tiempo, este, ¿qué autobús tengo que coger?